¡Hola! Soy cocinera Samantha y usted está viendo Yummy in Mi Tummy. Es que es mi amiga, Princesa Melanie. Adiós, Melanie. Hoy vamos a hacer mi plato favorito, postre suciedad. Vamos a utilizar la mezcla de la chocolate con leche, creme batida, leche y galletas Oreo. También me encanta usar un gusano de dosas para hacer la mirada postre como suciedad real. Primero, vamos a preparar nuestro pudín de chocolate. En un tazón grande, batir y mezclar un paquete de pudín y tres tazas de leche durante dos minutos. Y luego, puso en el refrigerador. Mientras que esté en el refrigerador, vamos a preparar los Oreos. Voy a machucar tres Oreos en pedazos muy pequeños con un cuchillo. Esta será nuestra suciedad. Ahora, me voy a poner aproximadamente la mitad de estos pedazos en un tazón pequeño para servir. Después, vamos a hacer el barro. Con una cuchara, mezcla ocho onzas de crema de latigo. Preparablemente, pull-up en el pudín. Tipo, mezcla y mezclados. Con un cuchillo y mezclado. También me voy a poner. ¡P Abacte! Me voy a poner! Veja. Te voy a poner un cuchillo. ¡Vivo, tuve! ¡Pap! En un cuchillo. ¡Pap! 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 A continuación, llenar el tazón pequeño con el pudín y añadir el resto de los pedazos que caeces en la parte superior. Finalmente, añadir un gustano gamoso de la cookie. ¡Gracias! ¡Gracias!